Ya está Adolfo Pons de la Garza para su comentario de análisis político. Fito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fabián, buenas tardes a ti, de todos los que tienen el programa y del segmento. Pues fíjate que contrariado, un poco sorprendido con lo que hemos estado viendo, cómo van a ser el manejo de acciones ya específicas y determinadas de tanto el gobierno federal como la conjunción con el gobierno local. Caso muy llamativo, caso muy específico que tuvimos lugar ayer, básicamente, que fue el famoso foro del perdón, esas giras del perdón, que ya no sé bien a bien cuáles son las razones de ser, porque desde ahí, desde donde parte todo, ¿no? La razón de la esencia de un evento, pues para saber qué es lo que esperemos de ellos. Son tan ambiguos que unos esperan encontrar a sus familiares, otros esperan encontrar justicia, otros esperan ser escuchados, otros esperan ser visualizados, pero yo no sé qué es lo que está esperando realmente las instancias de gobierno de estos foros y sobre todo por cómo los están manejando y las ausencias en las que se tuvieron. Foros en los que estaban anunciados el futuro mandamás, el área de seguridad pública del gobierno federal, que al momento, ya no sé si es el momento de cancelar, cancelan los demás, o al momento de, él nomás estuvo medio anunciado en el papel y nunca fue considerado, ya no sé a cierta, a cierta qué importancia le dieron en el Estado al foro, y sobre todo de un, estamos hablando de un fenómeno que es la principal causa de molestia social, que es la inseguridad. ¿Qué podemos nosotros ver en relación a esas marchas del perdón? Pues no es otra cosa más que abrir foros de expresión social, de expresión popular, para que la gente se sienta escuchada en su clamor, que lo vivimos, por muchas razones y por muchas maneras, se entiende, pero oficialmente, con una interlocución directa, no los hay, y que la gente de gobierno de las dos esferas, tanto local como federal, no le hayan puesto la atención suficiente, no le hayan dado el nivel suficiente, pues te dejan mucho que desear, ¿no? Y te dejan muchas interrogantes, más que aclaraciones, de qué anduvieron haciendo aquí, o cuál era el motivo de esos foros del perdón en Guanajuato, ¿no? Bueno, yo te diría, mira, lo que entiendo finalmente, como se nos ha explicado en la situación de los foros, tiene una mecánica de recoger testimonios y recoger propuestas. Creo que hasta esa parte me parece loable, digo, es finalmente un trabajo distinto a como se ha abordado la problemática de la violencia, distinto a como lo asumió Felipe Calderón, que no le avisó a nadie sobre su guerra contra el narcotráfico, hasta el momento en el que ya intempestivamente la inició, allá por el año 2007, 2008 más o menos, con el michoacanazo, tú lo recordarás. Después, de cómo lo asumió Enrique Peña Nieto, también una lógica muy similar. Esto no mejoró, hubo un saldo todavía mayor de muertos alrededor de todo el país. Y a la par de esto, Guanajuato, pues bueno, también vimos cómo se fue deteriorando con mucha profundidad. Lo que yo entiendo es una forma distinta de abordar el asunto, creo que hasta ahí está muy bien. Lo que nos explica Malú Micher es que desde un inicio no estaban considerados o consideradas estas autoridades como centrales, es decir, no se les iba a invitar expresamente. Si ellos iban, era más por una iniciativa política de ellos como gobernantes. O sea, si llegaba Diego Sinué, si llegaba el propio Álvaro Cabeza de Vaca, Luis Ernesto Ayala, ella sí nos dijo, sí estaba considerado la asistencia de Luis Ernesto Ayala. De él sí, porque nos importaba que llegara alguien del gobierno estatal que recogiera todo lo que se iba a decir y todo lo que se iba a procesar en los foros. Entonces, yo te diría más bien, a lo mejor la mecánica del foro, en su concepto, en su objetivo, no tiene, digamos, como prioridad la asistencia de gobernantes. Yo creo que es una parte importante. Creo que lo que se vivió en Chihuahua, de alguna manera, marcó, diría yo, una forma de asumir estos foros, con Andrés Manuel López Obrador y Javier Corral, ahora sí que, digamos, encabezando todo el asunto. Entonces, yo creo que a eso también se debe la extrañeza que ahora no estén en este momento protagonizando, haciendo lo propio en Guanajuato, Diego Sinoe Rodríguez, y no Andrés Manuel, pero a lo mejor Alfonso Durazo, que por algunas circunstancias excusó y no pudo llegar. Creo que al final tenía que ver algo más con la iniciativa política que pudo haber tenido Diego Sinoe Rodríguez y Luis Ernesto Ayala, en hacer por lo menos presencia, o si no presencia, por lo menos hacer alguna referencia mínima de que están conscientes de lo que está ocurriendo en su pueblo, mamá. Exactamente. Eso es lo que llama la atención. Eso es a donde vamos, ¿no? O sea, ¿cuál fue la importancia? ¿Qué mensaje pretendieron de dar? Si no viene Alfonso Durazo, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ya no me interesa? O sea, me interesaba nada más lo político y no escuchar a la población. ¿Por qué no tomó la iniciativa? Y se resta ya la decir yo, asistir independientemente, que no vengan de México, el nivel que se supone va a venir. Porque a mí lo que me interesa es de primera mano tomarles la batuta, quitarles la batuta política de esos foros a Morena, y yo de ser el interlocutor directo de un problema que están bien sufriendo los guanajuatenses, que yo estoy viviendo aquí, que yo los representamos, somos los jefes máximos, y aquí nos sentamos a escucharlos, ¿no? La pregunta fue, ¿por qué no se hizo? O sea, ¿por qué dejaron pasar la pelotita? Es verdad que nos hicimos unas expectativas muy altas cuando Javier Corral y el propio Andrés Manuel López Obrador inician en Chihuahua con todo esto, sin embargo, lo que sí debiéramos de haber entendido es que ellos no iban a estar en todos los foros a nivel nacional. Andrés Manuel era la fatal balón, pero era para darle la importancia requerida, si quieren, en la estructura para obtener de primera mano toda una serie de información, de alternativas, de propuestas, escuchar a las víctimas, los especialistas que fueran a participar, los actores sociales que estuvieran participando, porque al final ese famoso foro de la paz, pues también el Consejo Coordinador es convocante. Sí. Y varios actores y varias instituciones de primer nivel son convocantes, y la pregunta entonces es, ¿qué pasó aquí en Guanajuato? O sea, ¿lo podemos dar como algo minimizado por parte de la autoridad de gobierno o estatal? Lo podemos dar como claudicado por parte del gobierno federal, o podemos decir, los organizadores cumplieron, los actores políticos no, y como esto se va a tornar y va a ser político, no nos interesa la acción, a nadie le importa la inseguridad en este momento, no le importa escuchar a los agraviados, ni las alternativas que pueda haber, saltan muchas dudas por las ausencias, no por el foro como tal, sino por los significados de no haber asistido y la manera en cómo se hicieron, porque pues Durazo iba a estar, que a la mera hora no estuvo, pues por alguna razón, pero él no era la razón de ciencia de peso para hacer un foro. Sí, así es. Bueno, yo creo que una deferencia mínima, no sé, hasta un comunicado, digo, pero pretender que no ocurrió nada y hacerte lo que hizo, creo que mandó un mensaje muy negativo, pero bueno, yo creo que el foro cumplió su función, Fito, hemos estado revisando los documentos, la información que ha surgido y como un foro de escucha en un grupo donde había, sí, había funcionarios públicos que están coordinando, el caso de Malú Micher, Antares Vázquez, la misma Loreto Ortiz como coordinadora de este programa, digamos, de esta estrategia, creo que al final cumplen en su cometido de poder convocar a víctimas. Había dudas acerca de lo que se pudiera convocar por la complejidad que tiene Guanajuato y creo que esa parte la solventaron muy bien. Se generó un documento, se está generando un documento, hay uno ya inicial que ya tiene ideas muy concretas de lo que pasa en Guanajuato, pero al menos yo creo que esa parte queda como un parámetro de lo alto que ya está trabajando la sociedad civil organizada y lo bajo que todavía están caminando los gobernantes en turno, vamos, están todavía a la saga de este tipo de expresiones. Sí, es verdad y lo único que sí queremos ver es que ojalá la autoridad, quien es el garante por mandato constitucional de dar seguridad a la sociedad no se vea rebasada por falta de acción y falta de entendimiento en la complejidad de la problemática social y ya sea la misma sociedad quien se debe de organizar para poder autogenerar esa garantía de seguridad que le manda a la Constitución. Ahí es algo muy delicado porque de ahí nace de esa esencia de sentimiento nacen las autodefensas, los grupos en Chacán, aquellos que luego rayaron y pasaron algunos a ser parte del delincuencia organizada prácticamente y aquí en medio se intentó en algún momento esa aparición, se eliminaron muy bien, pero no es otra cosa que la sociedad cuando se empieza a hacer justicia por su propia mano no es la que reflejo de verse ellos abandonados en ese aspecto tan fundamental como es sentirse corruptos. Así es, Vito. Pues bueno, seguiremos entonces el tema y te agradezco como cada viernes. Muchas gracias y que tengamos muy bien esta semana y nos estamos leyendo y escuchando. Perfecto. Adolfo Pons de la Garza, muchas gracias, analista político de Zona Franca.